Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos, que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro. Y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo. Hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Ya nunca más volvería a ser Alonso Quijano a secas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha. Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien. Llega hoy un hidalgo a retarte capaz de morir por su honor o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia enrujen mis pasos allá donde quiera el azar. Donde me lleve el azar hacia la gloria final. Soy Sancho, yo soy Sancho, y soy su escudero más leal. Soy su siervo más doble y un amigo sin igual. No dudéis, hechiceros, serpientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Que mi espada implacable habrá de librar al mundo de su esclavitud. No dudéis, hechiceros, serpientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia enrujen mis pasos allá donde quiera el azar. Donde me lleve el azar. Hacia la gloria final. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar.